Bueno, ahí está lo bonito también del partido, yo creo que es un reto, primero el partido, porque nos hace falta ganar, poder volver a tener esas sensaciones de lo que son tres puntos y luego el Nastic, que es un equipo que te exige muchísimo, creo que es un equipo que el que vea lo que son la delantera de arriba, pues madre mía, son todos jugadores de primera división, jugadores de máxima calidad además, que en un chispazo en una jugada te pueden hacer un gol, pero eso también es el reto, lo ilusionante y sobre todo siendo conscientes que el equipo se ha levantado, que el equipo ha entrenado bien, que el equipo está entero y que sabe que tenemos un partido contra un rival importante y que nos exige muchísimo. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo creo que lo que tenemos que hacer es afrontar el partido con la máxima ambición, con la máxima ilusión y que el Nastic en ningún momento se sienta cómodo en el Estadio Ungal, que se sienta apretado y que note que puede perder el partido. Nos gustaría ser más eficaces, nos gustaría ser más certeros y eso es lo que, para eso estamos trabajando, para eso hacemos finalizaciones, para eso combinamos, para eso es lo que intentamos, lo que sí es verdad es que la línea de juego contra las palmas yo creo que nos dejó contentos a todos, lo que pasa es que cada partido tiene una historia y cada rival es una historia, yo creo que el Nastic es un muy buen equipo, es un equipo que trabaja muy bien la estrategia, por tanto nos va a exigir máxima concentración, en la contra es un equipo que por calidad lleva muy bien el balón, pero bueno, no mucho mejor equipo que a cualquiera que nos hemos enfrentado, yo creo que las diferencias son mínimas, a nosotros no nos ha pasado nadie por encima, yo creo que nuestro pecado a veces es igual que el partido de Murcia, que son partidos que tenemos que intentar que no se repitan, pero que a lo largo de una campaña se puede dar y lo que necesitamos es concentrarnos en el partido de casa para poder sacarlo y para poder sobre todo brindar a nuestra afición que el sábado pasado seguro que se sacrificó mucho yendo a cualquier bar o a cualquier sitio en su casa o haciendo planes para ver a su unión y que se lleve una decepción.